Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un vídeo más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver la socialización, tanto la socialización primaria como la socialización secundaria. Un tema clásico que tienen que ver si están estudiando sociología, introducción al pensamiento social o la obra de Durgen de alguna manera. Como bibliografía estaré recomendando el libro de Jordi Busquets, 150 conceptos clave de sociología. Obviamente, para ser más específicos, este es como un diccionario o glosario, así que si quieren ir directamente al artículo, es el artículo de socialización primaria, secundaria y mediática que está en la S. Vamos a ver brevemente la socialización primaria, la socialización secundaria y también de chapa vamos a ver lo que se suele denominar en la actualidad la socialización mediática. ¿Qué es la socialización primaria? Para definirlo de la forma más breve y concisa, se puede definir como el proceso por el cual los individuos pasan a formar parte de una sociedad, es decir, pasan a ser sujetos. Y obviamente adquieren, incorporan o interiorizan los esquemas de valores y comportamientos socialmente adecuados dentro de esa sociedad. Esta socialización sucede en la más temprana infancia y se da como un proceso naturalizado. Es algo que solemos decir en ciencias sociales que lo social es lo natural o naturalizado para el ser humano. El ambiente en el que nos incorporamos o nos insertamos es un ambiente social. Por lo tanto, todo el proceso de socialización se da de una forma completamente tácita, natural o inconsciente. El ámbito es, por ejemplo, la familia que suele fungir o funcionar o hacer las veces de sociedad en miniatura, de lo cual también se dice de la escuela, por ejemplo. En particular la escuela, el parvulario, el children garden, la escuela primaria, etc. Obviamente permite la adquisición del lenguaje, de los valores, de las normas, ya sean estas tácitas o explícitas, y las conductas. Como diría Durkheim, las formas de actuar, sentir y pensar externas al individuo que se nos han impuesto coactivamente. Esta imposición es mediante la socialización primaria y secundaria. Y, por ejemplo, en el aspecto tácito, naturalizado o inconsciente de la socialización, por ejemplo, Bordier la menciona como el hecho de, por ejemplo, todas las llamadas al orden que hemos tenido durante nuestra infancia. En cuanto a la socialización secundaria, o sea, puede decir que la principal característica es que es evidentemente posterior a la socialización primaria. Ocurre en un ámbito donde el individuo debe insertarse a otra estructura social, que no es la familia o la escuela, y esta ya está instituida y organizada. Por lo tanto, el individuo debe ir adquiriendo los conocimientos, normas, prácticas y técnicas para poder desempeñar el rol y la función determinada que le corresponde en esa estructura social ya instituida. Es el caso, por ejemplo, de la inserción en la universidad o en una colegiatura, en un profesorado, en el trabajo, en un gremio, en un club deportivo, etc. Son muchos y variados todos los ámbitos de socialización secundaria o terciaria, depende de cómo quieran llamarla, en la cual el ser humano se va incorporando a lo largo de su vida. Esta socialización secundaria permite, evidentemente, al sujeto ya socializado, mediante la socialización primaria, ir insertándose o incorporándose a diferentes submundos o subgrupos dentro de lo que es la totalidad de lo social. Hemos de aclarar que en nuestra sociedad moderna, evidentemente, mucho más variable, mucho más cambiante, requerimos de una constante socialización un poco menos intensa, evidentemente, que la socialización primaria. Pero debemos de acostumbrar a nuevas normas, nuevos valores, nuevas prácticas, nuevos usos y costumbres, nuevas modas, nuevas medias, nuevas tendencias que antes no existían. Y evidentemente, el ámbito de socialización es la sociedad misma, fundamentalmente mediante un medio en particular, que son los medios de comunicación. Este es el último apartado que quiero remarcarles del tema de la socialización, que es la socialización mediática. Hace referencia al rol y a la función que desempeñan en la socialización, tanto primaria o secundaria, los medios de comunicación. Desde la invención de la imprenta, evidentemente, tenemos una nueva técnica, una nueva tecnología, que es los medios de comunicación, mediante, en principio, el diario, la radio y demás. Pero luego, obviamente, con el auge de los medios audiovisuales, como el cine, la televisión y, evidentemente, en la actualidad, la internet, las mass media, las redes sociales y demás. Estamos constantemente atravesados en nuestra subjetividad por estas nuevas modas y tendencias y mediante el uso que hacen los medios de comunicación de ellas. Y, por lo tanto, es común ver a niños que, por ejemplo, hablan en un acento latino neutro, por mencionar un ejemplo, porque, precisamente, las caricaturas o dibujos animados que ellos ven son dobladas al español latino. Entonces, la socialización también es mediada por los medios de comunicación en la actualidad. Incluso los adultos se valen de los medios de comunicación y la opinión que se forman puede ser sesgada o no, dependiendo del medio que consuman, evidentemente. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por socialización primaria y secundaria. Espero que te haya dejado claro algunas cuestiones y que te haya servido para estudiar y para repasar para tus parciales y finales. Y si así ha sido, por favor, compártelo. Esa es la forma que más me ayudas a que se divulga, que se difunda este canal de Sociología y Ciencias Sociales. Y si así ha sido, por favor, compártelo.